Que un clavo saca otro clavo Me lo dijo un amigo Con miel se cura la rabia Si una perra te ha mordido Con un par de ojitos lindos Se te quita lo dolido Resumí que en quince días Te arrancaría de mi pecho Cae más pronto un hablador Que un poco te lo confieso Las nubes llueven tu amor Impregnadas de recuerdos ¿Dónde estás presumida? Traigo andoco la droga Y hasta que vuelvas Tengo ganas De que me mire llorando Son bonitas Y tú me causas las penas En donde estás presumida Me propongo Negociemos tu regreso Lo que quieras Lo que pidas Yo lo tengo Si no existe lo que quieras Te lo invento En donde estás presumida Tengo ganas Tengo ganas De que me mire llorando De que me mire llorando Son bonitas Y tú me causas las penas En donde estás presumida Me propongo Negociemos tu regreso Lo que quieras Lo que quieras Lo que pidas Yo lo tengo Si no existe lo que quieras Te lo invento